Empates y de un inicio de la liga un poco complicado. Bueno, ansiedad, frustración no la tenemos. También hemos empatado dos partidos. Tenemos ganas, ilusión, motivación e intentar de hacerlo mejor. Hoy lo hemos hecho mejor, creo que hemos merecido ganar. Ha sido un buen partido, mucho más solidario entre todos. Sacamos tres puntos y llegamos al parón con buenas sensaciones. Hola, Carlos. A tu izquierda Héctor González en directo en el carrusel deportivo de la cadena SER. El público se veía, se notaba que necesitaba que Kylian Mbappé marcase goles ya en el Santiago Bernabéu. ¿Cuánto lo necesitaba el jugador? Gracias. No sé, hay que preguntarlo a él. Nunca le pusimos presión para marcar goles. Kylian ha hecho un buen partido como todos. Ha sido muy efectivo en el área, ha tenido muchas oportunidades, han trabajado bien todos. Vini incluido, que le ha dejado el penalti. Entonces, creo que es importante para él marcar, pero creo que nosotros evaluamos más el trabajo colectivo, que ha sido mejor que lo del último partido. Hola, Míster. Enhorabuena por la victoria. Mario de la Riva para el A's. Hemos visto en la primera parte, quizás, a los tres jugadores de ataque muy juntos por el centro y en la segunda parte los hemos visto más amplios por la banda. ¿Tiene la misma sensación? ¿Les ha dicho algo en el descanso? Gracias. No, yo creo que hemos jugado, hemos intentado jugar con Vinicius por fuera y Rodrigo por fuera. A veces, obviamente, entran porque cuando suben los laterales ocupan una posición más por dentro. Bueno, creo que ha salido bastante bien. Creo que a nivel defensivo, con los tres en el medio, hemos sido mucho más sólidos. Hola, Míster. Por aquí, Alberto Pereira, en directo para el Radio Estadio de Noche, Onda Cero. El otro día dijiste que, encontrada el problema y encontrada la solución, que se arreglaban las cosas más fácil. No sé si hoy consideras que está arreglado el problema de las tres primeras jornadas y si al descanso has temido que por el 0-0, por lo que había pasado en las tres primeras jornadas, el público del Bernabéu tuviera algún tipo de juicio. Yo en la primera parte he tenido buena sensación. Obviamente, nos ha costado un poco cambiar de orientación. Hemos sido un poco más lentos, pero el equipo era dentro del partido, hemos defendido bien. Después hemos adelantado el ritmo en la segunda parte, como habitualmente pasa. Y después hemos sacado una buena segunda parte. El problema arreglado, obviamente, no somos a nuestro mejor nivel, a nuestra mejor versión, pero esto llegará poco a poco. Hola, Míster. Por aquí, Javi Gómez, en el tiempo de juego de la cadena Cope en directo. Yo le quería preguntar si hoy es el día que más feliz le ha hecho su equipo, los pocos partidos que llevamos de temporada, y si le ha gustado el detalle, el abrazo antes del penalti de Vinicius y de Mbappé. Bueno, Vinicius ha sido muy altruista en el dejar el penalti a Kylian. Creo que entre ellos tienen una buena relación, como la tiene con Rodrigo. Estamos encantados de tener a los tres. Me he olvidado la pregunta. ¿Y hoy es el día que más necesitamos un día de la temporada? Bueno, no, no es el día más feliz. Es un día feliz, contento, porque creo que hemos hecho un paso adelante en lo que queremos hacer, en lo que queremos ser. Hay que trabajar, pero tenemos todos los recursos para ser bien. Hola, Carlos. Aquí a su izquierda Rubén Cañizares, de ABC. Yo creo que uno de los secretos que usted tuvo en su primera etapa es cómo logró convencer a la BBC de defender. Seguramente es el 0-4 en Múnich. Muchos aficionados madridistas lo recuerdan por el trabajo defensivo que hicieron Cristiano Bale y Benzema. No sé si tiene que volver a diez años atrás para que Rodrigo, Mbappé y Vinicius, usted también le meta en la cabeza que tienen que trabajar mucho a nivel defensivo para que en lugar que defiendan siete, defiendan diez. Bueno, no es que Vinicius y Rodrigo son nuevos y en este sentido, con Vinicius y Rodrigo, trabajando hemos ganado la Champions en 2022. Con una gran aportación defensiva, creo que lo van a hacer sin ninguna duda. Hay que arreglar bien las cosas porque estoy convencido que con el bloque bajo nosotros buscamos muchísima oportunidad en transición con tres delanteros que son muy rápidos. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Oscar Maya para la Agencia EFE. Hoy has probado a Dani Ceballos en esa posición en la que falta Judt Bellingham. Han pasado por ahí Modric, Brahim, Marta Guller. Quiero preguntarle qué busca en ese futbolista para que le acabe de convencer y tener un titular más fijo en esta esencia de Bellingham. Bueno, creo que los tres medios nos dan mucha más solidez por dentro. El equipo rival fuerza un poco más el juego por fuera y cuando van por fuera para nosotros es más fácil controlar todo esto. También hoy Brahim ha entrado como interior derecho y lo ha hecho muy bien. Es un sistema que creo que a veces, como el 4-4-2, lo podemos hacer. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. Carlos Vicente, en directo para Radio Marca. Le quiero preguntar por Brahim y por Fran García. Dos cambios que usted ha hecho. Le ha salido bien, le ha vuelto a salir bien estos dos cambios. Y no sé hasta qué punto eso juega en contra de los chavales, que son tan buenos revulsivos que a la hora de ser titular quizá usted dude un poco en saber que tiene ese as bajo la manga. Bueno, yo no pienso que catalogar un jugador como revulsivo, no. Yo catálogo a Fran García y a Brahim como dos muy buenos jugadores que aportan al equipo siempre. Que tengan 10 minutos, que tengan 45, que tengan 90. Esto es lo que tiene que hacer un futbolista, estar listo. Ellos, sobre todo hoy, estaban muy bien preparados porque han entrado muy bien y han dado mucha más energía al equipo. ¿Qué tal, Carlos Iván Martín, de Oquidiario? Cuando llegan los palones de selecciones, muchas veces no llega el mejor momento, pero en este momento de cómo está el equipo, donde estás buscando soluciones, ¿cómo te viene a ti, a tu equipo, este palón de selecciones? Y en estos días donde vas a tener muy poquitos jugadores, ¿cómo vais a trabajar y qué queréis mejorar? Bueno, el palón no viene bien, no viene bien porque nunca viene bien un palón porque te quita los jugadores, sobre todo a los que viajan en Sudamérica, le va a costar mucho regresar y regresar bien. Lo único que pido cuando hay palón es que no tenemos lesión porque esto es el peligro más grande. Además, los jugadores están bastante acostumbrados a jugar siempre, pero lo único que pido es que vuelvan todos bien. Últimas dos preguntas. Hola, ¿qué tal? David Álvarez, del País. Ha hablado de que el equipo ha sido más solidario, que ha mejorado respecto de los últimos días. ¿Qué le falta todavía por solucionar o dónde todavía deben mejorar? Bueno, nos falta ser más continuo en este sentido. A veces nos descolocamos un poco, hemos buscado dos transiciones al final que para pérdida innecesaria tenemos que ser un poco más continuo con este bloque, porque creo que el bloque siempre lo ha sido y siempre será la llave del éxito. Última pregunta. Hola, buenas noches, Carlos. Aquí, a tu izquierda, Guillermo Rai para The Athletic. Porque, perdón, el último problema que tenemos es marcar goles. Adelante. Gracias. Lo primero, enhorabuena por la victoria. No sé si eras consciente de un cierto sector de la afición que tenía dudas sobre los últimos partidos de Aurelian Suamení. Hoy ha jugado un partido que me gustaría que valorases y qué importancia crees que va a tener en los próximos partidos de cara a la temporada. Bueno, Aurelian ha mostrado todas sus calidades. Es un fantástico pivote defensivo, muy joven, y a poco a poco va a aprender de jugar en los tiempos justo con el balón, pero a nivel defensivo es jugador insustituible, porque ayuda mucho atrás. El hecho que hemos tenido porterías ayer, obviamente, ha sido el trabajo suyo con los defensas, que hoy lo han hecho muy bien.